En este regreso a clases, los niños llegan a la escuela con gran entusiasmo para poder compartir de nuevo con sus amigos y maestros, como es el caso de la escuela Antonio Garfias, donde alrededor de 600 niños adquirirán nuevos conocimientos. Pues de la misma manera que hemos iniciado siempre con mucha organización, con mucha planeación, para que obtengamos buenos resultados. La directora Aurea Valera mencionó que alrededor del 80% de los alumnos asistieron con el uniforme único, dando una prórroga para los alumnos que aún no cuentan con él y no habrá ninguna sanción. Los padres de familia aceptan el uniforme porque saben que es algo positivo. De alguna manera, el estar mandando a los hijos con diferente ropa todos los días es bastante molesto y a veces cuando un pequeñito tiene muy poca ropa, de inmediato se empiezan a notar las diferencias, cosa que empieza a veces a recibir molestias por parte de sus mismos compañeros, no por parte de la escuela, pero los padres saben que es más cómodo, a lo mejor estar lavando un uniforme toda la semana, pero el niño viene presentable. Entonces los padres lo aceptan con agrado. Nada más que les digo, a veces no tienen las condiciones económicas para poderlo comprar de inmediato, pero no hemos tenido problemas por el uniforme. Bueno, en primer lugar, con frecuencia se están llevando a cabo los simulacros bajo la vigilancia y bajo la supervisión de protección civil, tanto municipal como de corde. Y entonces los alumnos están ya habituados a hacer estos movimientos. ¿Cuál es lo primero? Pues ir a zona de seguridad. Si viene un desalojo de la escuela, también los alumnos saben que sería trasladarlos al recinto ferial y ahí los recogerían sus padres. ¿En este inicio de clases todos los alumnos contaron con el uniforme único? No, faltan bastantes. ¿Cuánto es el tiempo de prórroga que les van a dar para que puedan venir con el uniforme? Es el tiempo que los padres necesiten. Los niños comentaron que están contentos por regresar con sus amigos esperando tener buenas calificaciones durante todo el año. A su vez les desearon un buen inicio y que sean cumplidos con sus tareas. Pues muy bien, estaba yo emocionada porque ya quería yo ver a todos mis compañeros y estar con la maestra que me tocaba. ¿Extrañabas a tus amigos? Sí, los extrañaba yo. ¿Cómo vas a empezar a trabajar en este ciclo escolar? ¿Esperas sacar muchos dieces? Sí, espero sacar esos dieces y yo también me lo propongo y lo voy a hacer. Sí. ¿Qué tal las vacaciones? Más o menos. ¿Qué era lo que más extrañabas de la escuela? Mis amigos. ¿Cuál es la materia que más te gusta y en la cual le vas a echar más ganas? Todas. Pues ver a mis compañeros. ¿Cuál era la materia que más extrañabas? Ciencia y español. ¿Cuál es la que más te gusta? Matemáticas. ¿Algo que te quieras proponer en este año de escolar? Pues tener más calificaciones buenas. Y pues que mis papás y yo tengamos una vida más mejor. Con imágenes de Alberto Zapata para Informativo TV, Nayeli Martínez. ¿Cuál es la materia que más extrañaba en este año de escolar? ¿Cuál es la materia que más extrañaba en este año de escolar?